Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Bagliardi. Este es el reto 16, creo. Pero bueno, la cosa importante no es tanto el número del reto, sino de qué es lo que te voy a hablar en este reto. Este reto habla de sueños. Un sueño que se haya cumplido. Esos sueños te habrá pasado alguna vez en la vida de un sueño que creías bastante difícil de lograr y que lo hayas conseguido. Y esto es un incentivo para entender que si pudimos lograr un sueño que era difícil de alcanzar, podemos hacerlo con los demás. Es simplemente tratar de creer en algo y de alguna forma hacer que las cosas pasen. Buscar el modo para que ese sueño se vuelva no un sueño, sino una realidad. Y uno de esos fue la casa, la casa en la cual vivimos ahora. Era una casa que costaba... la estaba buscando, pero en realidad buscaba una casa con unas ciertas características. Todas las casas que yo buscaba con ese tipo de características costaban por encima bastante de lo que yo podía eventualmente juntar para comprarla. No obstante, tenía que pedir crédito del banco. Y me acuerdo que así estuve por 3, 4, 5, 6 meses, ojeando revistas inmobiliarias para buscar esa casa. Y en un momento, esta casa aparece. Esta casa aparece fortuitamente. La veo en un diario. Después no lo noté bien. Y un día, pasando enfrente de una inmobiliaria que jamás hago sin camino, veo una casa publicada, que era la que había visto en esa revista. Que había perdido los ponidos de información, ¿no? Y era una casa que tenía todo lo que yo quería a un precio que estaba justito para que yo pudiese eventualmente comprarla. La voy a ver, me gustó. Y esa casa, bueno, es la que queríamos. Había que ver si el banco da el dinero. El banco me tenía que dar mucho dinero. Y un poco estábamos calzados. No es que entrábamos bien en los parámetros de lo que el banco podía dar. Yo otro banco había rechazado. Porque era por encima de la cantidad de dinero que yo podía producir junto a mi esposa para que el banco prestara ese dinero. Y era tan fuerte, decía. Era tanto lo que queríamos en esa casa. No sé si fundieron mal. El día de hoy, tal vez no fue. Tal vez no fue una cosa buena. Pero cuenta el sueño que lo logramos. Que el banco terminó dándome el 100% de ese dinero. Que era algo difícil que diera el 100% del dinero. Es decir que cuando algo lo deseas tan, pero tan, pero tan intensamente. Después, en un modo u otro, si realmente hay un deseo fuerte, las cosas aparecen. Entonces, es una invitación para que tú suenes algo. En este caso, yo hablo de emprendimientos online, de este negocio online. Que estoy promoviendo. Que es una gran oportunidad para que cualquiera, dejando los datos aquí abajo. Pueda empezar a mejorar sustancialmente la calidad de vida. No sé si te volverás millonario. Pero si vas a poder mejorar tu calidad de vida. Y empezar a poder tener entradas recurrentes todos los antiguos días. Cada 30 minutos es una buena opción para que tú empieces a soñar nuevamente. Y veas posible algo de esta hora. Lo veas difícil. Lo veas poco alcanzable. Entonces, este reto es simplemente como este árbol. Para que lo veas sólido. Que se puede. Que estás en grado de nuevamente volver a soñar y lograr una meta. En este caso, es un negocio que te va a permitir generar ingresos todos los santos días. Cada 30 minutos. Así que, este es el reto. Esto hablo. De sueños. Del mío. Del tuyo. Compárteme los tuyos. Déjame tus datos. Ingresa. Registra. Es gratuito. Y te puedo asegurar que puede ser que te ayude a metabolizar. Para hacer concreto un sueño que tenías en el cajón. Y en el cajón no sirve en los sueños. Y digo, en el cajón de la misita de luz. De esos que cada tanto le sacas polvo pero no haces nada por ellos. Así que, mi nombre es Guillermo Agliardi. Vamos por los sueños. Este es el tuyo. El mío lo estoy logrando. Estamos muy bien encaminados. Te espero adentro. Y regístrate. Un fuerte abrazo. Si tienes dudas, consulta. Bye.